Tengo partido de este grupo B, el que va a enfrentar Luminosity a los brasileños contra KingWin El mapa que va a ser Overpass, Luminosity que empieza de CT, KingWin de Terrorista Aunque ya lo has dicho antes Fabian, pero venga, ahora sin pensar, favorito Luminosity No, no tengo dudas 76-24 los porcentajes de las apuestas A favor de ¿Tienes dudas? Vale Y yo le he metido a Luminosity Bueno, esto que ya empieza, lo he dicho Ataca KingWin, defiende de Luminosity Vamos ya con este segundo partido Grupo de, esperando en el partido de Winners Está ya en Vias Pensando en el de mañana Está Flipside Veamos ya si ataque por la zona de corta de KingWin Tendrá que llegar ya hacia esa bomba Llegando los apoyos rápidamente de los jugadores brasileños Así es Reine, que se lleva a ser primer kill Ferre que cae a Bolt con la piña y consigue matar a Dennis Bolt que asoma también Ahora con esa USP retrocede Los jugadores de KingWin se marchan Y se lo piensan mejor Bueno, pues parece que de momento no va a ser esa bomba de donde acaben entrando Un minuto todavía lo que tienen por delante No tienen prisa Fallen es el que asoma Dice, vale, correcto, aquí no hay nadie Rotación completa hacia B Donde Bolt también les espera Toma, una bala con la P2000 Y al pozo Reine Sigue avanzando Fox Que va deliberadamente ya a plantar Es un 4 para 3 La ventaja que la tienen todavía los brasileños Pero la bomba ya se ha plantado A ver Fox Que está cubriendo toda esa zona De corta de la bomba de B Asoma Zona No va a llevar a ser ese primer kill Y lo logra Igual a esto 3 para 3 Llegan ya los apoyos Pero se están tomando con muchísima calma Los juegos de brasileños Toma, vaya torta Del amigo Cole Que le ha pegado a Fox Esperando Michael E En la zona de la charca Entendrá a hacer espalda Ahora por corta Mirando los sacos Se encuentra ya primero Con si no matar a Fallen Se queda solo un 2 para 2 Otro para Michael Lle Cae también Ya se lo queda Steel y es para Scream Pistolas King Win 1-0 Empiezan mandando Los de Michael Lle Empiezan mandando El equipo El equipo de Michael Lle Voy a Michael Lle Que sin duda Los ojos están puestos Sobre todo En el señor Fox Es el jugador Muy, muy, muy señalado Por parte de la comunidad Como el que menos nivel tiene Aunque ya Varios Los integrantes del equipo Han salido En su defensa Siempre me salga poco Porque Me da pena Que un jugador como Fox Que Que sea tan Tan criticado Que esté tan mirado Con lupa Nunca le viene bien O sea A ver Esto Todo viene A raíz de Las fanbase Y tal Sabes También Es que Te pones a mirar Que siendo El kit Y a nivel individual O menos nombres Por así decirlo Estar siendo Elito Fox Y que también La escena portuguesa Es muy prolifera En todos los foros En todas las comunidades Y han dado mucho la vara Con el tema de Fox Y bueno Pues ya sabemos Que cuando alguien Genera mucho IP Pues siempre A la gente A la que no se lo genera Se vuelven Anti esa persona Directamente O sea Le ha pasado lo mismo A Michael L Exactamente lo mismo Michael L Era un jugador Muy bueno Cuando estaba en el EGB Era un jugador Que tenía muy buena pinta Pero en cuanto El tren del IP Salió para NIP Michael L Tiene ya Más detractores Que fans Ahora mismo Pues a Fox La pasa exactamente lo mismo Bueno Compra forzada La que hace Luminosity Caía y Fer Steel Que se ha prendido El punto Bueno va a la torta Se ha buscado el doble Kill y lo logra Ahora tiene que recabrar Una van a Fox Para conseguir matar a Wolf 3 para 3 Pero tiene que estar Solo 3 de vida Y Fox Que mata ahí a Steel 3 para 2 Ahora ya está la ventaja En King Win Screen Que se decide Ya plantar la bomba Hasta que se va a cerrar El counter por la cara A mi también O sea no se me ha cerrado Pero se me ha capillado A mi directamente Se me ha cerrado Ahora si se me ha cerrado Bueno Tardo Un segundo Ahora ya con este PC Tardo poco en volver Así que no Pues se ve que ha sido problema De Del propio GoTV Porque vamos Porque si se nos ha petado Todo a la vez Si ya sabemos Que esas cosas Pasan muy a menudo Pero vamos Yo ya estoy obteniendo Todo de partida Ya estoy dentro Lo he dicho Ha sido cosa de De un momento Anotaba la ronda King Win Bueno ha sido No nos hemos perdido Absolutamente nada Ahora ya si Que Luminosity No compra nada O sea P250 Para 3 de los jugadores Es la única inversión Hay otras 2 USPs Y Tech9 Para Mikelele Macten Para Rain Y los demás Con Akavos Scream Que si Que ha soltado un Sprite Es Scream Que ha matado a Cold Es la reciente incorporación De Luminosity Creo que entró en el equipo Ahora un mes y algo O así Y bueno Pues vamos a ver Que tal se adapta El equipo brasileño Mikelele Preparado ya Para entrar en la bomba De Ambienta En la plaza En los humos A mi se me ha bugueado Si estaba viendo A Mikelele De pegarle a un compañero No se O sea Lo que antes me ha pasado También Cuando en la segunda ronda Steel se ha quedado 3 de vida En la zona del charco Abajo Estaba viendo a Zox Pero es la silueta Lo que se me ha quedado raro Los rayos X Estaba viendo Matando a amarillos Es que no Es que va a Va a Logout DB mal De hecho Va con muchísimo lag Muchísimo Entonces La mitad de las cosas No hay que tener La ni casi en cuenta Tercero Comprar Luminosity Ahora AWP para Fire Que sin duda Es el Bueno De los más conocidos Del equipo Aunque hay viejos También como por ejemplo El señor Fer O Steel Pero Aparte Este es el Steel Brasileño Porque hay un Steel Este es el Steel Que no se dedica A hacer el personaje Por los streams Vale Bueno Cuando acabe esta ronda Me voy a pasar al Cleanfish Para que no haya No haya problemas Ni de delay Ni de lag Ni de absolutamente nada Así que bueno Cuando acabe esta ronda Me pongo a ello Bueno Vemos a ya Fer Que está cubriendo Desde esa zona De los baños Mikelele Con el AWP Mirando ahí arriba Ala Pues destaque la sueltas Por si acaso Y dejas a Colt Así de vida Que no se mueve absolutamente nada Fer que también sigue ahí Esperando impaciente Llegando ya el juego De Kingwins En fin La se lleva el primero Y el segundo También le infanen Con el tercero Solo quedan dos Ya solo Denis y Skrame Es Bolt Que le espera ya En la zona de la esquina De corta Empezando a moverse Ya los jugadores de Kingwins Esto debe ser La primera ronda de Luminosity Tiene el partido Y en la competición Rafaguita Rafaguita Y Steel Que se lleva el King de Skrame Por eso ya solo queda Denis Para quien va a ser Empieza a avanzar Poco a poco Bolt Mira a la izquierda Mira a la derecha Se me ha vuelto a rayar Me sale otro jugador también Estoy viendo un Terro Tío Bueno Ya así que Lo he dicho 3-1 Pues ronda para El Ah que se te ha rayado A ti también Ah A mí también El Terro Y me lo llamo que Pero si esto es Esto es a los PC Si, si, si Pero si A mí también El Terro Pues Para que veas Ya está el CleanFit Y ahora es que Si Me va a ir con un poco de lag De delay Perdón Bueno Pues Ya estamos en el En el CleanFit Ya está todo Todo solucionado Si no estoy espectando Y no os confirman Que está todo bien Lo que yo ahora mismo Es que no escucho absolutamente nada Pero estoy viéndole No, yo no escucho Ahora Se había ido el sonido Pero bueno Mira 3-1 Estamos ya Imagen del juego La primera ronda Que ha notado ya el Luminos Y tiene defensa WP Que continúa llevando Fallen AK para Volk Los demás con Colt Y compra forzada La de Kingwing Vemos dos Tech Nines La AK Bueno La Galil Que salga ahora Maikelele A pasear De hecho los espectadores También no también Era un Terro Claro, obviamente Estaban viendo mi imagen Pero es que Locuras Estas Bueno Ahí entran Fox Con el doble kill Y Steel Que les está esperando La zona del charco Movidos ahí entre el humo Ha entrado ya de lleno Kingwing En esa zona de la bomba De Bayrein Que consiguió matar a Steel También con esa Tech Nine Pero me temo a mi Que se van a tener que marchar A guardar lo que buenamente puedan Bueno, se la pega Reina Fer Que es como han entrado a Reina Con esa Tech Nines ¿No? Triple kill 4-1 Pues Reina Que ya Destaco En más de una ocasión Cuando Cuando se clasificaron Para Para esta Para esta S-L-1 Prácticamente Que fue gracias Gracias a él Y Y ahora Bueno Con esa Tech Nines Pues en una soltura Bastante Bastante buena 4-1 Anota la primera Con armas También cae del lado Del lado De Kiwi Perdón la segunda Con armas Cae del lado De Kiwi Echo De nuevo que tiene que hacer Luminosity Y ojo eh Porque ya empieza Empieza a despegarse El equipo de los pingüinos Del marcador Y veremos Por cierto Así como datos Kiwi Que es Ya sabe Aparte de este equipo Tenía varios equipos patrocinados Desde el nuevo CEO Ha empezado a A quitar A quitar patrocinio Entre ellos El de Fagatti Si Han cambiado La política De los patrocinios La política De marketing En el club Y bueno En el club En la empresa Y si Se han cargado De hecho Se rumoreaba Que una vez acabara Esta SL1 Que la intención De la empresa Era vender el equipo ¿Quién va a comprar esto? Nadie El problema Que tiene en contrato Y te lo comes O sea No puede llegar mañana El señor Kiwi Y decir Aquí se ha acabado El equipo Aquí se ha acabado El soporte O dejo el jardinero Porque va a llegar El señor Skrim Y dice No Usted me debe 40.000 dólares En sueldo De momento Por lo que nos queda De año Y te lo comes Pero claro Es que es eso ¿A quién se lo vendes? Que no ¿A quién? Es a quién A nadie Eh Ah Eh Pues Vuelve a anotar El Anotado Lo mismo si tiene Una ronda complicada No tenía apenas Una ronda bastante esforzada Que la hemos Echado un poquito por alto Y acaba anotándola 2-4 A corta distancia Se coloca A dos ronditas Del equipo De Michael L Eh Un overpass Ya te digo yo Este partido Lo hemos dicho Nada más empezar Va a ser un partido Muy muy igualado En el que se va a acabar No 16-13 Como el anterior Pero Un 16-10 A favor de Luminosity Tú sigues empeñado En que gane Luminosity Hombre Está claro Vale Bueno No me voy a contradecir El partido ya Bueno Pero es que Vamos a ver O sea Yo pienso que puede ganar Luminosity Yo quiero que gane Luminosity Pero si me preguntas Resultado exacto Ya con la objetividad Y quitando el fanboyismo Y todas esas cosas Y te digo que Esto lo gana King Wynn 16-8 Pero bueno Ya veremos El caso es que Ya ha muerto Scream Y va a intentar el ataque En a King Wynn Y con el AWP Estaba intentando ser Muy agresivo Fallen Avanzando bastante Por la zona de los baños Por la parte de la izquierda Sale el primero Se la pega a Rain Dennis que mientras tanto Había matado a Colter Que se mete también En los baños Para matar a Dennis Ya solo quedan dos Los que salen por larga Es Fallen El que mata también a Fox Solo queda Maquile Con su AWP Asoma Mirando ahora mismo En la maceta Se tiene que esconder Se están cayendo granadas De todo tipo Vuelve a saltar Vuelve a esconderse Le cae a la encendiaria Y ahí no puede avanzar Y se la pega Así al vuelo a hacer Se marcha corriendo Intentar guardar ese AWP O se lo piensa mejor Y vuelve a acercarse Pero donde va Saltado entre la encendiaria Sigue corriendo Y Fallen Le esperaba Fallen Lo falla 4-3 Vuelve a anotar Luminosity Ya están ahí Están a una rondita Vemos como celebran Los jugadores brasileños La ronda Porque están a eso A una ronda De poner el 4-4 Y vuelta a empezar Un partido totalmente Como para ellos Económicamente Aquí Vamos a ver Como anda El equipo De Mikelele Porque no te creas Tú que van a ir Muy muy holgados Están plantados Así que veremos Como plantean Esta ronda Eh mira Tienen que hacer El P250 Tanto para Mikelele Denny Como para Skrink El resto de sus compañeros Y Rey Con esa Tendai Ojo porque Hasta Rey Con esa Tendai Se paseó Literalmente por el mapa Pues vamos a ver De momento Mikelele Que ha conseguido Matar a Fer Está esperando ya El resto de los jugadores De Luminosity Si tiene esa defensa Fallen Asoma nuevamente Con el AWP Mirando la maceta Falla el disparo Se queda 74 Suelta la pina Si le ha caído en la boca Y no lleva ni cajo De chaleco Y le quita uno de vida Pues vale Pues vale Fallen Que sigue esperando Vuelve a asomar Se ve ahí La cabecita Y otro disparo Que no acierta Sigue mirando a larga Muy expeditivo Tenemos a Fallen En defensa Y King Moon Se está tomando Con una calma Pasmosa Empieza de hecho ahora A iniciar esa rotación Hacia la bomba de B El único que tiene arma Es Mikelele Que es la que le ha podido En B Steel que se marchaba Y de E Que yo me iba Pues nada Uno para Bolt Otro para Steel Tentando un doble kill Steel que se le enfilan Se queda sin malas Tiene que saltar Recarga Se queda 30 de vida Muere manos de Dennis Y ya solo queda Bolt Que va corriendo Llegando ya por el sniper Ahí ha visto una cabecita Le está emplantando Le cae la cegadora Se da la vuelta Bomba plantada Va a ver ahí el Uff Pues nada No consiguió matar Al que estaba plantando Que ese que estaba tocado A cuatro de vida Suelta una ráfaga Atravesando No consigue darla a Dennis Hace el primer fake No Está estimando el tirón Del tirón Del tirón Del tirón Y no salen Y no salen Ahora sí que para Mata al primero Le queda al otro Lo escucha en la derecha Se tira por él Y se lo lleva Vamos a ver si le da tiempo Ocho de vida Si le va a dar tiempo Ronda que resuelve Magistralmente Bolt Con un cuádruple kill Y madre mía Las complicaciones Que ha puesto Michael L Sobre todo Al equipo de Luminosity Y recordemos que era Una eco Bueno Que había comprado Esa P250 Esa Tejna Y al final Se tiene que Que resolver Ese uno para dos Eh A favor que tenía Kiwi Bueno pues no ha conseguido No ha conseguido Mantener Esa bomba Hasta que explotase Y Luminosity Que anotan 4-4 Vuelve a comprar Si Kiwi Que ha plantado Entonces le da para Ir a full de granadas Así que Vuelta a empezar Lo he dicho Partido totalmente nuevo Eh Y AWP en falla En falla Vamos a ver Que nos sorprende El jugador brasileño Que sin duda alguna No es ese AWP Eh De ahora Una década Que tampoco va mal Pero no No es igual Hombre En general Los brasileños No son los de hace 10 años Por cierto En el otro partido Que se va a jugar a la vez El TSM Contra Renegades Contra los australianos El mapa es 3 Y Feri Que estaba siendo muy agresivo Por la zona subterránea Y a muertes manos de Skirin Pero es que para agresivos Tenemos al señor Cole Que mira como está avanzando Que se va a plantar ya En base terrorista 5-4 Ventaja Kingwin Mira en la escalera No ve a nadie Bueno pues yo paso de largo Voy a ir directamente Hacia la bomba de B Que es donde parece Que van a acabar entrando Y si se da prisa puede dar Mucho daño Uno para Steel Otro para Steel Bolt Que consigue matar también El doble kill Ya solo queda Ren Para Fallen Bueno Pues ahí es el hito Que había hecho muy bien El avance De hecho por timing Por la altura a la que estaba llegando Iba a ser Muy interesante Su participación en la ronda Pero no ha hecho falta Bueno no ha hecho falta Porque justo cuando empezaba a entrar Steel y Bolt Pues se han repartido ahí Los kill Unos falles que se ha llevado el último Pero Ronda bastante fácil Y cómoda Para el equipo brasileño Y ojo eh Ojo porque ya se juega por delante Ni apuesta Está más viva que nunca Y eco que tiene que hacer el equipo Yo te iba a decir Overpass ya no sé si este teo terror Como pasan aquí las cosas Este es los brasileños Es lo que diga Luminosity Es lo que diga Luminosity ¿Vale? Si te lo da bien un lado Pues ese Si se da mal Pues que el otro Sacando relación también Esas entrevistas De las que hablábamos De hltv.org Otra de las preguntas clásicas Además de cómo la habéis preparado Las que le hacían a los equipos Era bueno De entre los 16 ¿Qué equipo crees De los considerados underdog Que puede llegar a sorprender? Y eso sí que coincidió Un gran porcentaje de los equipos En indicar que Luminosity Que era un equipo Que estaba entrenando muy bien Con el que habían jugado Todos los equipos bastantes veces Y que los veían bastante fuertes O sea que Cuidado Es que Luminosity Lo he dicho Es un equipo que A pesar de ser brasileño Recordemos que Está instalado allí En Norteamérica Para poder jugar Las competiciones De los Yankees Y eso Quiera que no Le ha hecho aquí Un nivel que Hace un año y medio No tiene ni por asomar Bueno Entrando ya en la bomba De B. Kingwin Al respecto de lo que dices De estar afincados En Estados Unidos Ahora cuando tengamos un momento Te cuento otra cosita Es Steel El que llega ya también En el apoyo Está a volte De esa zona de la puerta Bueno Entra o no entra Nos ha quedado ahí un poco Como a mitad de camino Los jugadores de Kingwin Y Steel Que dice Pues yo prisa no tengo La bomba está plantada Y dice Bueno ahora ya retomaremos En 5 para 5 Además hay 3 jugadores de Kingwin Más 3 tocados por las granadas Deja en la manga Y Steel Se lleva el primero Después de que Michael L Le haya matado a Fallen 4 para 4 Esto sigue igualado Ball que llega ya por corta El humo que se va Y dice Oh Un jugador noruego Voy a matar a Reyn 4 para 3 Aumenta la ventaja Es Green que llega ya Por el conducto lateral Es foge que había matado a Kingwin Es Green que se mata también a Ferry Le da la vuelta a la ronda A Kingwin Es un 3 para 2 Es con el que no puede con Dennis Le da un lote igual Uy lo que ha intentado Ball 6-5 Vuelve a anotar Kingwin A pesar de que había 3 de los jugadores Tocado de Kingwin No han sido capaces De 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 matarlo Y anota Anota el equipo De Fong 6-5 Se coloca A una rondita De nuevo De De Luminosity Y a intentar buscar Ese 6-6 De nuevo a WP Para Michael L Que buscará ese duelo Con Fallen ¿Qué vas a contar Del afincamiento De los brasileños En Norteamérica? Pues que Creo que es Case Stars La organización Que Que esperaba anteriormente A Luminosity Organizó Bueno O Gamers Academy Una de las dos De las organizaciones Más potentes En Brasil Organizó Hace como un mes Més y medio Un torneo Para equipos brasileños En el que el premio Era un contrato De 6 meses Con la organización Y residencia En Estados Unidos Durante esos 6 meses O sea que se va Otro equipete Para allá Es que Los brasileños A ver Lo tienen claro Sabéis que Competiciones a nivel nacional Allí Y a nivel internacional Lo viene muy complicado Desde el propio Brasil Y si tienen que movilizar A alguno de las dos fuentes Más potentes O Europa O Estados Unidos Por distancia Porque sale más rentable Trasladarse a los Estados Unidos O sea A ver Por distancia Porque hasta cierto punto En Estados Unidos Es más fácil Meterte en ligas Como Face It O la ASL Pro League La ligas ya de Tier 1 Que en Europa Que te vas a tirar un mes Pegándote en clasificatorios Y que un día tonto Te gana Flipside Por decir un equipo Al azar Y estás en Europa Haciendo el canelo Tres meses Porque llegas Para Moncualifer En Estados Unidos Es más fácil Está más fácil Esa plaza Y el tener días De entrenamiento Contra Contra los top de allí Sí, sí, sí De hecho Renegade Se va para allá también Renegade también va para allá De hecho es que el club Es norteamericano Pues a ver si Yo creo que ese Pues el salto de calidad Que le puede faltar A los A los top de allí También estos Han indicado Hay un problema Entre comillas Que seguro se va a solucionar Cuando se anunció La entrada del equipo En la organización En Renegade Por lo dicho Al ser un club norteamericano De hecho creo que el nombre Completo es Los Ángeles Renegades O algo así Ya se presuponía Que iban a Afincarse en Estados Unidos Y uno de los jugadores Creo que pues Pung Indicó en Twitter En su cuenta personal Que el sistema De relegation De la promoción A esa SL Pro League Les impedía Jugar en la siguiente temporada Porque claro Te vas ahora Y como no has jugado En las divisiones anteriores No tiene forma de entrar Claro A lo que creo que Unasgain directamente Le contestó Bueno Ya veremos Ya le digo Un mensaje privado ¿Vale? Si Fue algo en plan de Bueno Tú no te preocupes ahora por eso Que ya hablaré Al sonido ya sabemos Que cuando acaba una temporada De torneos online Se disuelven la mitad Los equipos Porque ya Cazarás alguna plaza Vaya Eso también me suena De notar lejos Efectivamente A todo esto Pipas Renegades 1-0 The Dream 7-5 Manda Luminosity Compra forzada La cast de Kingwing Con esa capa para Scream Esa Eagle Para Dennis Y los de Mark Contest Nines Volt que los vea ahí En esa zona de cantana principal El primero es para Fer Que lo pilla por la espalda Que bien lo ha hecho Fer Otro más para Volt Pero es que ya se esconde Para recargar el Volt Que cae Vaya spray Vaya spray Vaya spray ¡Wow! Pero Fer Pues ya está Ya la pega de esas Pues solo queda Mike LL para Col 8-5 Se asegura irse al descanso Con una ventaja Por lo menos de una ronda Más 3 Luminosity Es más 3 Se va a ir con ventaja Paso lo que pase ya Al descanso Cada vez Cada vez Cada vez lo tengo más cerca Cada vez lo tengo más cerca 8-5 Y Mira eh La compra que tiene que hacer Kingwing No te creas tú Que va muy allá Muy holgada Eso sí Tiene todos granadas Todos Excepto Reis que lleva esa galip Pero en cuanto a granadas Escasea eh Solamente 3 sumos Para plantear un ataque Aquí en Overpass Me saben a poco Vamos a ver ¡Ada! Fallen que cazaba Y screen con esa WP 5 para 4 La ventaja La tiene Luminosity Ahora mismo Es Collen que está cubriendo Esa zona de la entrada Lateral Fallen que sigue Mirando ¿Cuándo? ¿Desde cuándo se mira ahí arriba? O sea Sabes que va a saltar aquí Pero Ese tiro yo creo que lo pega Guardia y Kenis En el mundo No lo pega nadie más Pues Cadude La verdad también lo pega seguro Hay Cadude Ya queda menos para verle Le echo mucho de menos Sí Sí, yo creo que ahora mismo Está ahí Yo diría que No he sido demasiado De guardia Pero que El segundo mejor AWP del mundo Está clarísimo Están ahí Igualados Te iba a decir Cadude Ojo Ojo la metáfora 1545 Primer día Ya estamos con metáforas Cadude Es Esa chica del pueblo Que solo ves en verano Que sabes que tiene buena pinta Hasta que te la cruzas un año Cuando ya ha madurado Esa es Cadude Y por qué no me Y por qué no le tiré Ese momento Eso Esa es la chica que dices Vale Y luego Llegas un año Y dices Vale, correcto Es lo que esperábamos Sí, sí Que al otro Cada uno Alto Que vamos Sorprendente Cuanto menos A nivel AWP Yo creo que eso Se ha colocado Entre Los tres mejores AWP del mundo Está Guardian Escadule Y Kenny Por meter siempre a Kenny Y me gusta meterlo Por meterlo A ti te gusta meterlo Solamente por decir Que es el top 3 Sí Porque el top 2 Queda mal Eso así como Que te queda vacío Pues todo Renegues 3-0 3-0 De terror Acaba de empezar ahora El Renegues Y por qué te vas con tanto delay Uff Porque acaba más tarde El NIP CLG Acaba tan tarde Como para que vaya Una parte entera 4-0 Y esto Es que ha empezado Bastante más O sea Acaba bastante más tarde El NIP CLG Y piensa que es En el stream oficial Hacen mucha más previa Tiene su mesa de análisis Y sus cosas Ah En el secundario Que es del que estamos tirando Nosotros Que es lo que está Ahora mismo En el grupo B Es todo Más ligero Más rápido Para aquellos que se han quejado Un poco de la infraestructura De cómo está montado Es que esto es el El estudio Para la fase de grupo Cuando ya llegue El escenario Creo que lo pisan en Sábado Supongo que en Playoffs En Playoffs Ya van al subescenario O así el estudio No sé si lo has podido ver Antes tú Porque lo has estado mostrando Un poco antes de empezar Y hay de todo ahí ¿Sabes? Es un estudio Está bien montado O sea Para lo que es Que no hay público Y esas cosas Bien O sea Guay Lo que usted iba a decir Respecto del tema Del estadio Eh No se sabe absolutamente nada Eso iba a decir yo Porque es que no se sabe Hay un secretismo Porque no quieren Que se ve absolutamente nada Hasta que se encienda El stream el sábado O sea La que tienen que tener montado Pues eso aumenta un poco más El hype ¿No? Las entradas por lo visto Si no se hayan acabado Quedaban cuatro contas Antes de ayer Antes de ayer Eh De verdad Para muchos que digáis que Que el Que el Que el Que el No tiene el futuro Algunos confiamos Al principio Por cierto Ahora que estamos Este parón Tema drop Que está aquí la gente preguntando Que pongan exclamación drop Si se lo cuenta El bot Le tenemos enseñado Tenemos Tenemos cuatro o cinco Streaming abiertos Suerte Para que No te hace falta No te hace falta Con que tengas un streaming abierto Y ese streaming Lo tengas vinculado Te has logueado en Twitch Con tu cuenta de De la De Steam Con eso Te vale Si el sistema es Por lo que pensáis De si tenéis varios streams O si tenéis GoTV Más stream Directamente El sistema de drop Es como si tú En un En una bolsa Cada usuario Sea de Steam O de Twitch Lo vas echando En la bolsa Y coges Y lo sacas Solo una vez Y sacas El drop Para que Os hagáis una idea O sea Aunque tengáis varios No hace nada O sea Coge el usuario Una vez Y lo mete De igual que estés En 18 streams Por eso Da igual Que estés conectado Desde Steam En plan Viendole desde GoTV Y viendo desde Twitch Te contabiliza lo mismo Es decir Tienes una oportunidad Que te toque Tienes la misma probabilidad Una No aumenta Ni nada Entonces Lo explico Para que Para que lo sepáis Y no estéis Pues también Que os voy a petar Los peces A mí creo que lleva Sin caerme un drop Desde Colonia 2014 A mí lleva Sin caerme un drop Desde que No he caído Creo que Mira que me he tragado Todos los mayos Pues no Que hay ni A mí me cayó Algunos Los primeros Yo no recuerdo Que yo te voy a petar A mí me ha petado Winter 2013 Creo que me cayeron Un par de ellos Y ya Y me ha petado esto Eh Te va lagado Sí, sí Pero creo que Ahora volverá Seguro Ya te lo digo Sí, sí Me está volviendo ya Ya está volviendo Ya está Ya ve No, otra petada Lo tengo esto en rojo Ahora mismo Ya 2000 Perdiendo cuadros Ya está Ya se ha estabilizado Pasa nada No pasa nada Tengo al señor De Ono Lo tengo Un par de días Que se está portando Muy bien Entre comillas Claro Por cierto El otro partido Porque este que está Un poco pausado Que no tardará Mucho en retomarse Va a 5-1 A favor de Renegade Ojo, eh Bueno, me tiro la pistola La he prendido con armas Y ya está Ojo Otra vez me ha petado Tío Ya se me vuelve a funcionar Supongo que Que será La conexión Pero vamos Que esto ya está Ya está de vuelta Fabián Y seguro que esto me respeta Ya lo vuelve a petar 9-5 Última ronda De la primera parte Y vaya momento Para poner la La pausa Vaya momento No había otro Supongo Vemos como Fer Está siendo muy agresivo Por esa zona de larga Avanzando poco a poco Llega al parque Y dice Oye, aquí no estoy viendo A nadie Lo que pasa es que Esas balitas de Prefire Cuidado que pueden Se delatan Sí Ahí lo vemos Como Volt también se ha colado Por la zona ya De la fiesta de cumpleaños Y dice Que aquí hay gente Mata ya al primero Mirando a la zona Del pasillo lateral Lanzado ya En esa bomba de al equipo De Kingwin Makelele consigue matar a Volt Es Dennis Que ya se ha colado Hasta la zona del banco A esperar un poco A verlas venir Tiene que retomar Luminosity En 4 para 4 Son 39 Lo único que tienen los jugadores De Kingwin Es Rey Es que cae a las manos de Colt Mikelele Que sigue cubriendo espalda Con el A-W del P Fallen Falla el disparo Sin zoom Muere a manos de Dennis Siguen moviéndose Bueno, pero como están Corriendo de un lado para otro Y mueren todos Finalmente Es Luminosity El que va a volver a anotar 10-5 para ellos Pues 10-5 Ojo, porque se va con ventaja Al marcador De 5 rondas Luminosity Vasileños Empiezan fuerte Más 5 Que si anotan La ronda de Pipas Lo van a tener Muy, muy, muy cerquita Al alcance de su mano Esta victoria Y por parte de Kiwi Sabes que a pesar de que Mete la ronda de Pipas Tienes que meter la ronda de Pipas Te va a colocar A tres ronditas A dos ronditas, perdón Así que Lo van a tener también Lo van a tener complicado De hecho un partido Que va a ser bastante igual Yo había dicho 16-10 Podría ser Tú has dicho Que si Te has engorilado Has dicho 16-10 Pues mira Ahí va Me la has jugado Y voy a acertar No pasa nada No te vengas tan arriba Fabián Que todavía no está esto terminado Hazme caso Que yo controlo Yo Tengo buena predicción Yo no digo nada Fabián Confirmamos que Habox Sigue sin cortarse la barra Y que no se la corte nunca 5-3 Por cierto Ya van a hacer eco Ya empieza TSM A anotar rondas Por cierto ¿Por qué el logo es amarillo? El logo es amarillo El pique es amarillo Lo han cambiado Supongo que lo han cambiado Es que el grillo Era un poco triste No Yo no sé TSM siempre ha sido blanco Blanco o gris Blanco o gris A ver si es que La página también oficial La han cambiado La página oficial Sigue siguiendo blanco Pues No sé Yo en el póster este nuevo Que tengo aquí Es blanco Pues porque puede Tengo un póster nuevo Fabián ¿Tiene un póster nuevo? Lo que pasa es que Los logos se ven muy chiquititos O sea que en el stream Casi ni se aprecian Pero la han visto Lo he visto Lo he visto Porque estaba por atrás Pero se veía muy chiquitito Yo no sé lo que ponía Tira Los veo yo pequeños los logos Imagínate en la cámara Como se tiene que ver Así que Ahora luego te paso la imagen Está bien chula Las que imágenes De Scream Las que vemos Por cierto Por si alguien está despistado Vive en una burbuja De la que no ha salido En los últimos meses El que está con los cascos De Kingwin Es Leguija Es el jugador serbio Que hace de IGL A su vez También O sea es coach E IGL Una función que Recaía en Dalito Meses atrás Pero bueno Tiene Unas vacaciones De esas guapas guapas Entonces le peinaron Y ahora han optado Por jugar con Con Leguija Que ha estado hasta hace nada Era el coach De uno de los equipos Norteamericanos No me acuerdo Si de Nihilun O los antiguos Luminosity Creo que era de Nihilun Creo De Nihilun era Pero El siglo X Que decidió apartarse Ya un poquito De su rol De jugador Que creo que le venía Un día Lo raro es que no Hiciera la evolución Directamente en Mouth Que yo creo que en Mouth Era con la cosa De que como estaba Siempre con Chris J Bueno pues El típico cachón De después sigo Ya me refiero Que yo hubiera esperado Quizás que Hubiera estado de coach Para Mouth Pero claro También con Gov B No necesitas No necesitas coach Necesitas un palmero Que te lleve Las toallas No necesitas más Porque ya se encarga Gov B de hacer todo Bueno ronda de pistolas Que está ya en funcionamiento 5-3 Ventaja Kingwind Y los 3 supervivientes De Luminosity Que lo van a intentar En B Es Fox El que está cubriendo La entrada principal Uno de sus compañeros Ya en el apoyo también Le caen ahí el humo Gol que me da recibir daño Muera Manos de Rain Sigue esperando pacientemente Fox Recarga Rain Dice bueno 9 balas me quedan Y solo de un rival Va la bala Solo queda Colt Para quien va a ser Y la ronda Que va a caer del lado De Kingwind Sin haber muerto Ni un solo jugador Ahora ya muere el primero Mueve Denis Colt que tienes a TechNine No sé Espérate que le quedan 4-1 a TechNine Y 20 segundos Por tiempo físico No puede hacer nada No debe hacer nada Pero ya lo tenemos avanzando ya Mata ya otro más Uy Verás tú Es que una Fox Te la lía 10-6 No pues 10-6 No ha tenido suerte Aquí el jugador De Luminosity Coloca el 10-6 En el marcador A la otra ronda de pipa Que era obligada Para Kingwind Si quería continuar Medido en el partido Y vemos como no se la juega Empieza a comprar Famas Gol Una SCAO para Michael L P90 para Denis Y MP7 para el señor Rain Por parte de Luminosity Compra todo TechNine A excepción del señor Fallen Que yo creo que Buscando ya esa O2LP Lo antes posible Si bueno En cuanto pueda Por ejemplo Ya ha empatado el partido TSM El sueño empieza A aflojar Porque pide Pide Time out Un tipo muerto Aquí En el TSM Estoy fijándome No he visto La parte de atrás Pero la camiseta de Renegis Es una camiseta granate Y ya ¿Para qué quieren más? ¿Para qué quieren más? No, pero yo que sé Bueno, todo esto Decíamos de lo de los sponsors De Kingwind TSM lleva las camisetas Todavía el logo Del pingüinito Bolt que ya ha entrado En esa bomba de A Cargándose a ring Con esa TechNine Uno para Mikelele Otro para King Y se queda solo 4 de vida Cuidado con las TechNines Siempre lo decimos Cuidado con las TechNines Que ahora también Es King Fallen Que muera manos de Dennis Cole que mataba ya a Dennis Se queda todo un 2 para 2 Vuelta 7 de vida Mikelele a 2 Y luego tenemos a Cole 83 Seafox a 0 Cuidado la ECO Cuidado la ECO Mikelele que mata a Bolt Se queda solo 1 para 1 Es Cole contra Mikelele A 2 de vida El sueco A 83 El brasileño Que ya está plantando En esa bomba de A Es Scout Para el jugador De King Win Ya lo vemos A base de saltitos Otro de los cambios Que piden insistentemente Los jugadores Que se haga ya Volvo please Después de las que ha liado Algunas veces con los nerfs No está mal Ya la has sacado Cuando quieras Se lleva el Kill Code Métela ECO LUMINOSITY 11-6 Pues 11-6 Métela Esta ECO LUMINOSITY Habían comprado King Win De manera bastante consistente Para intentar Amarrar esa Ronda Pero No les ha servido Esas TENISON Demasiado Demasiado Poderosas Y consigue Adotar esta Segunda ronda Y ahora Quien tiene que hacer Una ECO Son ellos Son Mikelele Y compañía CZ75 Para Demi Screen Y Rey Son sus compañeros Por pedos No te encuentras Cuidado 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 Lo veíamos anunciando Ah mira Tiene un logo Chiquitito En un lado O sea En plan Como a la altura Del corazón Más o menos Tiene un logo Pero o sea Un logo Minúsculo En plan Mosca de tel Esta es la camiseta Pijamera ¿Sabes? Queda bien por allí Es lo que nos queda Llévatela Y póntela Yo solo espero Que Club Nine Llegue con el kit De verano O sea Lo mejor Que ha pasado En todo el verano Es ver a los jugadores De Club Nine En tirantes Yo creo que se reservarán Se reservarán para Me da a mi Que se van a reservar Para cuando te los play O sea Cuando los voy a aparecer En tirantes Lo mejor que me ha pasado En el verano Ha sido un verano tranquilo También te lo digo 5 para 3 Cayeron ya Dennis Y Rain Por parte de Kingwing Es que bien con esa CZ No puede hacer nada Ante Colt De hecho apenas Le quitó daño De hecho nada No le hizo nada de daño Fox cubriendo con la P250 Mirando desde esa zona De los bidones Asoma Muere a manos de Fer Solo queda Michael L Que empieza a dirigirse Ya hacia el apoyo También con una P250 En la mano Avanzando poco a poco Por esa zona inferior Llegando ya a la puerta En vez de escuchar pasos Es Colt Que se acerca también Le espera de la quinita Pero sigue avanzando Se la pega Se queda 70 Recoge la fama Y yo que me voy 12-6 Va a ser esto Para Luminosity Ya puede empezar A cimentar el muro Kingwing Porque 12-6 Es verdad que Estaron a Echo Pero ha perdido también Esta Esa Que fama Michael L En la siguiente ronda Vamos a ver la economía Y lo que decide hacer Kingwing Si forzar O O aguantar un poquito Premitirse el lujo Entre comillas De perder otra ronda más Y Y la siguiente A full Para defender Porque aquí Para defender Es clave Sobre todo Incendiar Y así Humo Es muy importante Así que Va a tener que hacer Otra eco más Para eso Para ir a full En la siguiente ronda Y así Y así Poder Con ese 13 A priori 13-6 A sumar Una detrás De otra Y no No tiene ningún fallo más Porque El fallo Que El siguiente fallo Que tenga Kingwing Es prácticamente GG Para Luminosity Pues nada P90 P90 En Steel Scout En Fallen Dos Akas Y Galil Para Pol Por parte De Kingwing P250 Entre sus jugadores Dennis Fox y Rain Los demás Con USP Y mucha calma En estos primeros Segundos de ronda La número 19 Ya Grupo B Recordamos Es el E1 Colonia El segundo De los mayores De este año Y el torneo Más grande Vamos La que nos tienen Preparada Para los playoffs Es que no podemos Ni imaginarnosla Pero seguro Que va a ser Un auténtico Espectáculo Buscando rival Para enviarse Ese partido De ganadores Del grupo B Que es Casualmente El que va después Con ese doble kill Y con ese triple También consigue matar A Michael Y le queda Solo 4 de vida Solo que la Fox Ya por parte de Kingwing Anda dice Mira Hay un jugador brasileño Que lo puede matar Con la falda Vale Lo han matado Lo han matado Finalmente Sigan avanzando Los jugadores brasileños Por larga Se queda 50 de vida Doble kill Cuidado Que ya ha quitado Dos armas Fox Y ya Vol dice Que ya está aquí Todo 3 de 6 Más 7 Tendrá ahora dinero Kingwing Hora ya de comprar También lleva Luminosity Y esos logos De Kingwing Por todos lados No sé yo Hasta que punto Ya creerme Lo de que Van a retirar Los patrocinios Tan alegremente Bueno yo es que El de A ver Yo sé confirmado Que me sonara Para que Te digo No me No tengo así mucho El de Fnatic seguro TSM no me acuerdo Si la había quitado TSM lo llevan en la camiseta Todavía A ver de luego Sí pero que no sabía Si TSM había roto el acuerdo Yo sé que El acuerdo Ya lo existía Ya con Fnatic Bueno ya te digo Luminosity Lo sigue manteniendo De hecho Creo que era Nihilum También Siempre me acuerdo De los mismos En Estados Unidos Que lo tenían De hecho Se ha rumoreado Que buena parte De la La razón De la salida De ICO De ese equipo Ha sido por Por ello Saca la porción Una moneda Los navíos Y las meretrices Para poder Pagarle a ICO Horero infantil Y esas cosas 13-6 Ya tiene dinero Kingwe No WP Mikelele 4 colds Para los demás Continuamos a P90 Steelcase Pues nada Pues por qué Cambiar las cosas A WP que sí que lleva Fallen en ataque Mikelele Que ya está cubriendo La zona de larga Mirando ahí en ese humo No ve absolutamente nada Y sigue sin Sin ver Sigue esperando Fallen Que busca ahí el rinconcito Vamos a ver Al final en qué queda Si llegan a tener duelo Porque Mikelele No está asomando demasiado Fallen Que haya hecho ahí un amago Pero no se vuelve a esconder Cuidado con los jugadores De Luminosity Que tienen ya solo 30 segundos Para ejecutar el ataque Y Reina va a ser muy agresivo Viene a caer ya las flashes Y los humos Mikelele Que suelta el hispano Y en el humo Se le ha pegado a Fallen Lo deja a 17 Fer y Fallen Con esos nuevos kills Y el scoge Consiguió otra scrim 3-2 La ventaja de la tía de Luminosity Ahora mismo es llegando ya rápidamente Al apoyo Dennis Pero con esos humos No es absolutamente nada Llegando ya al camión Deja de spray Consiguió otra scrim Pero se queda solo 1 de vida Volvo, please Fox sí que está a 100 Y Fallen Se la pega a Fox Estando a 17 Le pilló desprevenido Cambia de posición Dennis Llegando ya por la zona del banco Dice No, mi amigo Me marcho 14-6 Luminosity Pues había aguantado muy bien Luminosity Que ha esperado hasta los últimos 20 segundos Para hacer ese ataque en A Pero es que ha entrado De una manera espectacular Y mira Dennis Si queda 1 de vida Vaya a guardar Pero poco tenían que hacer ahí Para retomar esa bomba Llenando la bomba de humo Y ya era prácticamente imposible Parar ese ataque Ojo Se coloca ya 14-6 En el marcador A dos ronditas De ganar el mapa Y ojo Porque puede ser la primera sorpresa Vemos ahí como En el pique 92-8 Ojo con ese 8 Ojo con ese 8% Que cada vez está mucho más cerca Yo vengo avisando Y nadie me hace caso A este no le hacemos caso Que este siempre dice Gilipollece No sé en qué se basarán La gente es verdad Cada vez hay que resetear Los prejuicios sobre mi persona Ya, ya Lo que pasa es que tienes tú ya mucho ahí a las espaldas Pues no tienes tú que limpiar 14-6 Más 8 luminosity Mira ya la compra que tiene que hacer Kingwin Esa Max 7 en Michael L Esa CC en Rain Colts para Dennis y para Scream Fox que va con famas Y ahí vemos ya como Scream asomaba Mirando ahora la zona de larga Michael L Que ve como le cae humo Y bueno, ya que asomo yo aquí con esa escopeta A ver qué hago Pues nada, aguantarme Esperando a verlas venir Bueno, se ha confirmado Lo de Renegades y el sueño Y tal 10-5 Michael L Mata ya el primero Ya no puede con Bordes 4-4 La ronda igualada 45 segundos Lo que nos queda ahora 21 rondas Son las que vamos a contar ya con esta De este segundo partido del grupo B Fox el que empieza a asomar Llegando ya también esquina Al apoyo por la zona de Sniper Parece que el ataque va a acabarse En la zona de la bomba de B Sigue esperando ahora Dennis De la zona del Charco Mirando punto Faren con el primer kill Caía Fox Esperando Dennis ir a No puede tampoco con Bordes Ay, cuidado Cuidado Luminosity Cuidado La bomba que ya está plantada Y se escribe El que asoma por la zona de Sniper Mirando allá al fondo Mirando a la izquierda Mirando a la derecha Suelta rogadita Toma, se la pega Bordes Y ya solo queda Rain Contra 4 Y con esa esceta Mucho que tengo que ir Ya no tiene nada que hacer 15-6 Fabián 9 match Pues no hay oportunidades Que va a tener Luminosity Para sentir este Este primer mapa Que le va a llevar A esa posibilidad De pasar como Primero de grupo Tras enfrentarse a ¿Qué va un bajo? Tras enfrentarse a A A A Yo creo que Este partido va a ser Muchísimo más Más complicado que este Pero ojo Porque el Soto la sensación Que ha transmitido Luminosity Es para Perfectamente poder pasar Como Segundo de grupo Es que lo veíamos avisando Es que KingWin Si te pones a analizarlo Fríamente Lo único que has conseguido En su corta trayectoria Es clasificarte Para esta SLE1 Luego después Esto ha sido Fracaso Tras fracaso Vamos que Las finales de Faceit En DreamHack Que vinieron Así en última hora Le ganaron a Virtus Pro Le ganaron a Virtus Pro Y todavía no saben ni cómo Le ganaron un mapa A A A ver Tampoco de En Guarilarse O sea Ni tan buenos Ni tan malos KingWin Es lo que Ya está Y no Pasa que Lo que hablábamos La gente se viene muy arriba Enseguida Por cierto Un saludo a mi amigo Gaby Que es muy fan Por las narices De Michael L Y Me parece que va a adelantar La sacada de Ginebra Que iba a hacer yo Con René Gage Y la está haciendo ahora mismo Con Michael L Y ya como les eliminen Ya te digo que no hay Ginebra En su pueblo suficiente Para celebrarlo 4 para 3 Ventaja Luminosity La bomba Que se empieza a dirigir Ya hacia La bomba de B Y Rain Que se mueve por la par Del cumpleaños Saliendo ya de subterráneo Retrocediendo Se van a amarrachar Otros sitios Steel el que espera También pacientemente La bomba Que ya llega Que ya llega Es Michael L El único jugador De KingWin Que está cubriendo en B Llega ya por la parte de corta Está solo 3 de vida Está plantándole Fry Uy Le ha dado una bala No lo ha matado Pero de milagrito Skrink Consigue matar a Fallen 3 para 3 Ahora si asoma Steel se lleva al primero Caía ya Rain Empiezan a moverse Que es tu compañero Si no tienes que darle Asomando ya aquí Por la zona sniper Se la lleva de Bolt Esto un 15-6 Es un 3 para 1 Esto lo va a ganar Luminosity Esto lo gana Luminosity 16-6 Victoria para los brasileños Fabián Pues 16-6 Al final ha sido Un resultado más apuntado De lo que creía Ya había hecho 16-10 Había estado cerquita Pero lo importante Es que la victoria Cae del lado de De los brasileños Ojo Se va a jugar El primer puesto En el día de hoy Contra Contra Bueno Me pongo el otro partido Ya el TSM Renegui